Que en enero se desató la locura, ¿no? Bastante hemos hablado sobre esto. En la prensa del imperio estadounidense, en el New York Times, en la prensa fascista de Madrid, en el ABC, ellos dicen que la revolución bolivariana se acabó. Que el pueblo no apoya la revolución bolivariana. Ellos dicen que van a derrocar al gobierno revolucionario que yo presido. Lo dice el New York Times. Lo dicen los voceros del imperio estadounidense. Yo les digo, queridos compatriotas, hoy por hoy, con la enorme fuerza espiritual, moral, ideológica, con el enorme patrimonio político que ha construido nuestra revolución, con la conciencia movilizada de millones, yo les digo hoy, a los golpistas, a los intervencionistas, a los imperialistas, no se metan con Venezuela, dejen a Venezuela vivir en paz. Pero también tengo la responsabilidad hoy, día de Zamora, de hacer un llamado al pueblo, de hacer un llamado a los oficiales patriotas, máxima alerta, se ha puesto en marcha un plan para un golpe de Estado cruento en Venezuela y debemos unir las fuerzas populares, las fuerzas militares, para derrotar en cualquier escenario ese golpe de Estado. Sé muy bien lo que estoy diciendo. El poder imperial del norte ha entrado en una fase peligrosa de desesperación, han ido a hablar con los gobiernos del continente para anunciar el derrocamiento de mi gobierno. Acuso al vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, personalmente hablado con presidentes y primeros ministros. ¡No se le toca a Martín! 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 De conducir al pueblo venezolano hacia la paz, siempre hacia la paz. Mi responsabilidad es con ustedes, contigo mujer, contigo hombre, contigo niño, niña. Contigo soldado, contigo soldada. Sé muy bien la responsabilidad que tengo. También sé muy bien la fuerza que tenemos. Sé muy bien que las fuerzas de la revolución son infinitamente superiores que cualquier conspiración de la derecha, que cualquier escenario que nos busquen, si nos buscan por las malas, encontrarán un pueblo defendiendo la constitución.